Hola chicos y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a aprender como quitarle el fondo a nuestra firma autógrafa para poderla poner en un documento PDF o en algún Word a manera de firmado electrónico. Para empezar vamos a necesitar la aplicación para poder realizar esto. Lo pueden hacer tomando una foto directamente y utilizar programas externos pero el motivo de este video es intentar hacerlo sin el uso de tantas herramientas. Lo que yo voy a utilizar y es como recomendación, ustedes si tienen alguna otra aplicación que utilizan la pueden utilizar. Yo voy a utilizar la aplicación de Dropbox. Entonces para realizar esto van a ir a la Google Play, van a ingresar y van a buscar la aplicación de Dropbox. Así como suena y como lo están viendo en este momento en pantalla. Yo ya la tengo instalada, de hecho ya la llevo utilizando más de dos años pero se las recomiendo muchísimo también para respaldar sus archivos. El registro es bastante sencillo, se pueden registrar con su cuenta de Google de hecho. Una vez que nos encontremos en la página principal, lo que vamos a hacer es seleccionar en el signo de más y vamos a elegir la opción que dice escanear documento. Ahí vamos a pulsar y se va a activar la cámara. Seguramente les va a pedir autorización para habilitar la cámara. También en la parte superior como pueden observarse aparece una linterna. Y bien, ahí ya se ha capturado la fotografía. Una vez que todo esté en orden vamos a pulsar en la flecha de la parte superior derecha. Voy a pulsar ahí y nos va a dar dos opciones, guardarlo como PDF o guardarlo como JPEG. Yo en este caso voy a elegirlo como JPEG, de hecho se lo sugiero. Y pulsamos en la palomita en la parte superior para guardarlo en su Dropbox. Es decir, se va a guardar en la nube. Incluso esta misma firma, si ustedes la van a utilizar más adelante cuando vayan a otro ordenador o se muevan con su dispositivo móvil, pues la pueden extraer también. Vamos a buscar el documento. Vamos a pulsar en los tres puntos en la parte derecha y voy a seleccionar exportar. Aquí vamos a elegir guardar en dispositivo. Como ven, en la parte de arriba aparece descargas. Entonces se va a guardar en la carpeta de descargas. Lo pueden guardar donde ustedes gusten. Yo lo guardaré aquí y pulsaré en el botón que dice guardar en la parte de abajo. Bien, de esta forma ya está guardado en nuestro teléfono. Ahora tenemos que conectarlo al ordenador para pasarlo ahí. Bien, ya tengo la imagen en el escritorio. Como ven, la tengo volteada. Entonces aquí con el visualizador de imágenes de Windows la voy a voltear. Estoy utilizando Windows 10, por cierto, pero esto lo pueden hacer en cualquier sistema operativo de Windows, de Windows 7 para arriba. Y vamos a dirigirnos al navegador. Van a ingresar a esta página. De hecho, se las voy a dejar en la descripción de este video para que puedan ingresar directamente. Vamos a pulsar en el botón que dice cargar una imagen. Aquí vamos a buscar en el escritorio, porque yo la tengo aquí. Depende de dónde hayan guardado ustedes la imagen. Y la vamos a abrir. Una vez que nos encontremos en esta página y ya estamos dentro del editor, como pueden observar, la imagen está muy grande, pero no se preocupen, ahorita vamos a arreglar esa situación. Aquí en la pestaña de básico, donde está el ícono de las tijeras, vamos a pulsar y lo que vamos a hacer es marcar el área que se va a recortar. Vamos a pulsar la tecla Control más el scroll para hacer más pequeña la pantalla. Voy a posicionar este pequeño recuadro para que únicamente se marque la parte con la que nos queremos quedar. Una vez hecho esto, ahora sí podemos regresar como están las dimensiones normales, al 100%, y voy a dar en Aplicar. Y listo, ya tenemos la imagen. Ahora lo que vamos a hacer es ir a la opción de avanzado y voy a dar clic en Transparencia. Aquí clic en la parte en blanco. Bien, vemos que ya se ha borrado. Pero como pueden observar, pues hay otras partes que no se ha quitado la parte blanca. Solamente dando un clic se va a eliminar. Y así clic por clic vamos a borrar las partes que no se hayan eliminado. No es necesario que la imagen esté al 100% transparente porque recordemos que finalmente esta firma se va a poner en un documento donde la hoja sea en blanco. Pero una vez ya finalizado, yo ya lo voy a dejar así. Hay pequeños detalles que no se han borrado, pero lo voy a dejar así. Para mí está bien. Ahora lo único que tenemos que hacer es muy sencillo. Dar un clic derecho, guardar imagen como y guardarlo en escritorio. Se va a guardar como nombre de transparente. Pueden nombrarlo como ustedes gusten y guardamos. Vemos que esta es nuestra imagen. Ahora sí, esta firma ya la pueden ingresar tanto en Word como en PDF o el programa que ustedes vayan a necesitar o donde ustedes necesiten utilizar su firma autógrafa. Si les gustó este video y les fue de mucha utilidad, no te vayas sin regalarme tu like. Me estarías ayudando muchísimo y estarías ayudando a más personas a que lleguen a ver este video. Te recuerdo que subo video todos los días y seguramente más de uno te podrá hacer de mucha utilidad. Sin más que agregar, me despido. Esto es Tecnolowy. Bye.